Un pueblo, una maldición, un enigma, 99.9. Ellas se mueven. Cambian de expresión. Incluso de habitación. De la pared al techo. Hasta por los suelos. ¿No se le ocurrió pensar que estén vivas? En esa casa hay algo. Algo que pringa a todo el que se acerca. Algo que se te mete dentro y te vuelve loco. Como si te cogiera la voluntad. Es algo que mata. 99.9